Little observation es un juego para trabajar la observación, la rapidez y los colores para los niños más pequeñitos de casa o de la escuela, está recomendado a partir de dos añitos y medio pueden jugar mínimo dos, máximo sería cuatro, cinco, seis, no habría problema y la duración de la partida es muy rápida, con unos diez minutos hemos terminado lo que tenemos en el juego son nueve mariposas de vinilo que cada una está formada por dos colores, se colocan todas aleatoriamente encima de la mesa luego tenemos dos dados de madera que contienen todos estos colores y unas fichas recompensa ¿Cómo se juega? Muy fácil, vamos por turnos, lanzamos los dados y jugamos todos al mismo tiempo los niños tienen que observar los colores que han salido en los dados y el más rápido en coger la mariposa correcta sería el ganador de una ficha y iríamos jugando de esta forma, el primero en conseguir cinco fichitas sería el ganador de Little observation pero hay diferentes formas de jugar, con los niños más pequeñitos a partir de dos añitos y medio pues lanzamos dados y hacemos que el niño tenga tiempo para pensar, observar y coger la mariposa correcta entonces no pondríamos el modo rapidez si juegan dos niños de diferentes edades, por ejemplo de tres y de cinco años pues que el niño tenga tiempo para observar y coger la mariposa correcta y el otro niño sí que lo haga en modo rapidez o también que el niño más grande en vez de coger solamente la mariposa la coja pero también tenga que decir los colores correctamente en inglés, por ejemplo ¿De acuerdo? De esa forma sería un juego para aprender los colores en inglés